Una voz bella quien la tuviera para cantarte toda la vida Pero mi estrella me dio este acén y así te siento tierra querida Pero mi estrella me dio este acén y así te siento tierra querida Como un guijarro que se despeña, paga mi sombra sueño y herida Yo soy arisco como tus veres y así te canto tierra querida Yo soy arisco como tus veres y así te canto tierra querida Andaré por los cerros, selvas y llanos toda la vida Arrimándole coplas a tu esperanza tierra querida Arrimándole coplas a tu esperanza tierra querida Me dan su fuego cálido sondas, me dan sus fuerzas bravos pamperos Y en el silencio de las quebradas, vagan la sombra de mis abuelos Lunas me vieron por esos cerros y en las llanuras anochecidas Buscando el alma de tus paisajes para cantarte tierra querida Buscando el alma de tus paisajes para cantarte tierra querida Andaré por los cerros, selvas y llanos toda la vida Arrimándole coplas a tu esperanza tierra querida Arrimándole coplas a tu esperanza tierra querida Por el cerro de las cañas iba cantando un paisano Despacito y cuesta arriba y en dirección del pantal Cuando dio con el carril divisó una lucecita Está despierta el boliche que llaman la serranita Lindo es ver fletes atados con la lonja palenquera Y sentir una guitarra tocando la chacarera Chacarera del pantal que me despierta un querer Los paisanos zapateando me callo sin comer Un criollo miraba al campo pidiendo al cielo que llueva Y se queda mosqueteando como bizcacha en la cueva Sirva vino, doña Rocha, sirva otra vuelta patrona Ya se siente el olorcito de la sauda cabrillona Sirva vino, doña Rocha, no me lo quiera cobrar Con gato y chacarera se lo hay saber pagar Chacarera del pantal que me despierta un querer Los paisanos zapateando me callo sin comer Pasa mi río Camino, caminito de cristal Mi dulce río Canto azul que busca al mar Ta 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 un pa' pision, 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 pision Rema que rema Palita de Ibuirata La luna llena Pedallón en el palma Otro del agua Canoita que te va Destino que anda Hombre, río y soledad Tata, hua, quichu, quichu, quichu Soy llamero de la puna Cantando ya me voy con mis tropitas de jam De llamas en floradas Hasta juju, como el agüita del cerro Cantando ya me voy pa' mí No hay vientos ni sol Solo por ir a verte palomitar Cantando ya me voy pa'lomitar Cantando volveremos cholita Que la puna nos espera Con su poncho de estrella Mi jujeñá Que la puna nos espera Con su poncho de estrella Mi jujeñá Por unos hojas negros cantando ya me voy remanso de aguas dormidas Tanquearé los caminos hasta juju, con el tampán del cercero cantando ya me voy golpeando dentro del pecho una caja coplera palomitar Cantando ya me voy pa'lomitar Cantando volveremos cholita Que la puna nos espera Con su poncho de estrella Mi jujeñá Que la puna nos espera Con su poncho de estrella Mi jujeñá Que la puna nos espera Con su poncho de estrella Que la puna no se espera con su poncho de estrella ¿Dónde está mi corazón que se fue tras la esperanza? Tengo miedo que la noche me deje tan bien sin alma Tengo miedo que la noche me deje tan bien sin alma ¿Dónde está la palomita que al amanecer lloraba? Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas Cuando se abandona el pago y se empieza a arrepechar Tira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás Tira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás Yo tengo una pena antigua Inútil botarla afuera Y como es pena que dura yo la he llamado la añera Y como es pena que dura yo la he llamado la añera ¿Dónde están las esperanzas? ¿Dónde están las alegrías? La añera es la pena vieja y es mi sola compañía La añera es la pena vieja y es mi sola compañía Cuando se abandona el pago y se empieza a arrepechar Tira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás Tira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás Tira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás Tira la casita negra que ilustra la oscuridad Tira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás Detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad Tira la inmensidad La inmensidad Pelero de las tormentas se van las nubes Y en surco de luz dorada se pone el sol Y como sílabas negras, las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Vuela, vuela, vuela golondrina, vuelve del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida, sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. Un cielo de barriletes muestra la tarde. El viento en las arboledas cantando va, y desandando los días mi pensamiento también se va. Cuando se acorten los días junto a mi sombra. Y en mi alma caiga sangrando el atardecer. Yo levantaré mis ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Vuela, vuela, vuela golondrina, vuelve del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida, sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. Vuelve desde el fondo de la vida, sobre la luz, cruzando el mar. Noches de luna, noches de zambas, ser soledad, y en un pañuelo, ser aire lento del carnaval. Y en un pañuelo, ser aire lento de su carnaval. Tum-tum de cajas, llorar de espuelas, bailando al son, de una guitarra que lleva al viento su diapaso. La noche encendida canta de solo estar, golpeando la luna vieja su claridad. Y en un pañuelo, ser aire lento de su carnaval. Cantos de carpa, alma del gaucho, que al florecer, sobre la copla, dejen el vino su padecer. Sobre la copla, dejen el vino su padecer. Baile de estrellas, mueven la noche a despertar. La noche encendida canta de solo estar, golpeando la luna vieja. Deja su claridad, y en un pañuelo, ser aire lento de su carnaval. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino. Con sabor a miel, con sabor a miel, los amores de la costa, son amores sin destino. Camalotes de esperar, que se va llevando el río. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Morenita la bandera, biguacita de la costa, arrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina ya, que tu padre fue río arriba, y vos te quedaste sola, lavando ropa el loríe. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Canoita pescadora, aguántame el temporal, si mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. La china que a mí me quiera, ha de ser del gusto mío, ha de salir a la puerta cuando yo le haga. Si no paso por tu casa, no me llames Chutiquillo, pues tu tata me pilló cuando te hacía. Pues tu tata me pilló cuando te hacía. El cura del lugar supo y se me metió en el ir, el cura la iba siguiendo, yo le iba haciendo. El cura la iba siguiendo, ya le iba haciendo. El cura se la llevo y yo le iba haciendo. El cura se la llevo y yo le iba haciendo. El cura se la llevo y yo le iba haciendo. Te hallaré, aunque digas que no, me voy por tus ojos enamorado, buscándote en mi canción. Me voy por tus ojos enamorado, buscándote en mi canción. A los ríos pregunté, ¿dónde estabas, amor? Y ellos me dijeron que por la espuma andaba tu corazón. Y ellos me dijeron que por la espuma andaba tu corazón. Ay, palomita, te vas, ¿dónde irás, dónde irás? Lo que me has dejado ya hecha un raíz, que el tiempo no ha de arrancar. Lo que me has dejado ya hecha un raíz, que el tiempo no ha de arrancar. No se puede andar así, sin poderte encontrar. Cuando cae la tarde me acerco al río y en él te siento llegar. Sola en el atardecer, que el lucero hallarás. Tu boca florece ya en mi guitarra, y alumbra mi soledad. Tu boca florece ya en mi guitarra, y alumbra mi soledad. Ay, palomita, te vas, ¿dónde irás, dónde irás? Lo que me has dejado ya hecha un raíz, que el tiempo no ha de arrancar. Lo que me has dejado ya hecha un raíz, que el tiempo no ha de arrancar. Patosirirín, que de noche pasas, ¿a dónde te vas buscando el amor? Las estrellas son, rumbos de tu raza, por eso en el río persigues reflejo de la cruz del sur. Patosirirín, debajo la luna, tu arco de papel. Que en el cielo va, y en el espinel, pescador de estrellas. Yo busco una de ellas, que alumbre mi vida, patosirirín. Si algún día vuelves, y como el saúl se me ves llorando, es que una estrella vivo esperando, que con el canto se enciende en mí. También el río buscando cielo siempre se aleja, y aquí en la orilla solo me deja, tu silbo errante, patosirirín. La siesta se ha puesto, La siesta rubia, el sol dorando le está, y con su aliento adorado, las espigas del maízal. No salgas hijo al camino, que junto a la espinilla, el bomberito te espera, y al monte te ha de llevar, duerme mientras yo cuidaré, que ninguno turbe tu paz, y que venga el niño Jesús, contigo en el sueño a jugar. En el monte está la torca, arrullando un canto por ti, y ha callado el viento su voz, porque puedas hijo dormir, y puedas conmigo soñar. Duerme, duerme ya, duerme, duerme ya, duerme, duerme ya.